Estamos en pleno mes de la herencia hispana y vamos a hablar de un evento que se llevará a cabo este próximo domingo con todo el ritmo y el colorido de los latinos. Vamos a pasar con Anthony Torres, que es un cantante que estará precisamente participando en este Houston Latin Fest. Bienvenido, Anthony. Gracias, Antonio. Gracias por tenerme aquí. Es un placer. ¿Cómo está todo por allá? Súper bien. Cuéntanos un poco del festival. ¿Qué esperamos? ¿Cómo es? ¿A qué hora se empieza? Sí, mira, el festival se llama Houston Latin Fest. Empieza a las 1 de la tarde de septiembre del 26, es el domingo. Es un evento, es el único evento en Houston, de hecho, que tiene participación de todos los países de Latinoamérica. Ellos empezaron este concepto hace 8 años para tratar de unir la diversidad entre la comunidad hispana. y para mí es un orgullo ser parte de ese evento. Vamos a tener gente de México, Cuba, Venezuela, Puerto Rico, de todos los países. Va a haber música, va a haber arte. Voy a estar yo cantando también. Joseph Amado va a estar cantando. Hacer una, ¿cómo se dice? Un tributo a Héctor Laó. Y bueno, vamos a pasarla súper, súper chévere. Estamos contentos. Cuéntanos, ¿dónde es? ¿Dónde se lleva a cabo? ¿Y qué hay que hacer para entrar? De hecho, el evento se va a hacer a cabo en Midtown Park, que está en la Travis, cerca de Downtown Houston. Es un parque muy bonito. Va a ser 10 dólares la entrada y ahí pueden entrar y participar en muchos diferentes eventos. Va a haber juego para los niños. Como les dije, ahí va a haber música en vivo, va a haber baile folclórico. Va a haber un poquito de todo. Y cuéntanos un poquito de lo que tú vas a estar haciendo. Bueno, yo voy a estar llegando a cantar a mis mejores éxitos. Y también por primera vez les voy a presentar mi nueva canción que se llama Hace más de un año. Y para mí es una canción que me ha salido del corazón y quiero que la gente público lo disfrute. Excelente. Muchísimas gracias a Anthony Torres, cantante, que estará presentándose el próximo domingo. Es en el Houston Latin Fest, en el parque, ¿otra vez en el nombre del parque? Midtown Park. Midtown Park en la Avenida Travis. Muchas gracias, Anthony, por compartir con nosotros. Seguro. Gracias a ti.